Ahora te quiero No te quería Ahora te juro que no te voy a dejar Estaré cerca para que tú siempre me veas Para que sepas de mi vida y mi existir Quiero estar contigo para ya nunca separarnos Y así para siempre se termine mi sufrir Ya tengo fe, ya tengo fe Yo te lo juro que ya tengo mucha fe Ya tengo fe, ya tengo fe Espero pronto pueda volver con usted Estaré cerca para que tú siempre me veas Para que sepas de mi vida y mi existir Quiero estar contigo para ya nunca separarnos Y así para siempre se termine mi sufrir Ya tengo fe, ya tengo fe Yo te lo juro que ya tengo mucha fe Ya tengo fe, ya tengo fe Y espero pronto pueda volver con usted Ya tengo fe, ya tengo fe Ya tengo fe, ya tengo fe